Estuvimos acompañando una movida con una intervención artística y bueno, fue Cristian Cisneros del Consejo Escolar y también Julio Lichilibetti estuvo con nosotros acompañándonos y nos informó que el Intendente quería vernos hoy a la mañana para compartir, digamos, los mismos sentimientos que tenemos nosotros, esta incertidumbre, pero también decirnos que el Ministro está en continuo contacto con él y que da por hecho que la obra va a estar en marcha en poco tiempo, ¿no? Hasta el momento, bueno, no hemos tenido ninguna noticia pero el Intendente viaja y se junta con el Ministro, o sea, va a intentar reunirse el jueves, sí, 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 y aparte está en contacto el municipio con nosotros continuamente, ¿no? Nos sentimos acompañados y respaldados, como que estamos juntos en esto de ver cuándo se da el puntapié de reinicio. Pero la obra ya está en realidad mencionada. Sí, sí, todos tienen conocimiento de la situación de Polivalente, es más, el Ministro le dijo a don Miguel que ya está, Polivalente ya está, ya sale, pero bueno. ¿Y saben de qué depende? ¿Por qué está de mora? ¿Qué es lo que pasa? No, la verdad que nosotros... ¿Nadie dice nada respecto de esto? No, creemos que quizá todavía, no sé, habrá algo de incertidumbres con la empresa o no sabemos bien por qué causa, digamos, ¿no? Ellos se hicieron presentes, se abrió el candado, pero bueno, no hay gente trabajando ni nada. Bueno, el acompañamiento de todas formas, esta especie de contención, digamos, social, o en este caso del Ejecutivo, ¿les hace bien? ¿Los hace sentir como más fuertes? Sí, en este momento ellos son nuestra voz en provincia, ¿no? Con el Ministro Sánchezín y todo, que bueno, se comunica continuamente con el Intendente y bueno, y el sábado al estar también el Consejo Escolar presente y Julio Lecilibetti, como que uno se siente respaldado y bueno, viste cómo es la escuela, nunca perdemos las esperanzas y los chicos siempre están en positivo y en busca de renovar esta lucha, pero decepciona. ¿Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, cuántas gestiones, cuánto todo? Cuánta tristeza, ¿no? Porque el sábado mirábamos todo lo que hacían los chicos, hicieron un mural en una de las paredes adentro de la escuela, que es la pared que se va a romper el día que todo esté terminado, ¿no? Y emociona y causa dolor, ¿no? Duele, duele, duele esto, emociona todo como se ha ido dando como generación tras generación viene en esta lucha, ¿no? Pero duele la decepción y el estar otra vez en esta lucha, pero bueno, esperemos... Las expectativas están puestas también en el jueves. Las expectativas están puestas en el jueves y en que todos los días esperamos que se abra este candado y que estén trabajando.